Nosotros escuchamos un chamamé y es algo de muy adentro. Se te emociona el corazón, el cuerpo se mueve solo. Escuchamos la música y nos movemos y es una sensación de felicidad absoluta. Diría, abrime el pecho y vas a ver lo que es el chamamé. O sea, no se puede explicar con palabras, es un sentimiento. A mí me pasa eso con el chamamé, me cuesta con otros ritmos, pero con el chamamé me pasa eso. Es néctase. Nosotros bailamos así como decía Julián Cini. Es como rezar bailando, te expresás con la música. Y bueno, es un sentir que no se logra transmitir a través de la palabra. O sea, se siente. Yo empiezo a bailar y no veo a nadie más, es solo en la música, él y yo. Mi nombre es Viviana Robledo. Soy Raúl Montiel y estamos bailando actualmente en el CCU con el profesor Vega.